Bueno, en primer lugar, los móviles, por favor, en silencio, se nos olvida y empiezan a pitar en plena jornada. Señoras y señores, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer hoy la presencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, de los altos cargos de la Consejería de Rectores, Empresarios y Ejecutivos de Empresas de Castilla y León. Para los que no me conoces, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla y León Económica y hoy tengo el honor de presentar la jornada Innovación y Transferencia, impulsando la colaboración Universidad-Empresa-Sociedad, en la que será presentado el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa TQE 2024-2027, en un evento organizado por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Fuescil y Castilla y León Económica. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, que espero que haya alguno, os comunico que el hashtag del foro es almohadilla TQE-CIL 24-27. Como hay empresarios y directivos en la sala, que a lo mejor no están muy familiarizados con el Plan TQE, os diré que es el acrónimo de Transferencia de Conocimiento a Universidad-Empresa y nació para potenciar las patentes e investigación orientada al mercado de las universidades de Castilla y León, así como su oferta tecnológica y científica. En la red TQE están presentes las nueve universidades de Castilla y León, a través de sus fundaciones generales en el caso de las universidades públicas. Además, participa la propia Consejería de Educación y Fuescil, entidad que coordina la red y colaboradora en la gestión. En la actualidad, está vigente el Plan TQE 2024-2027, que se enmarca dentro de la Estrategia de Investigación e Innovación por una Especialización Inteligente, conocido como RIS III, de Castilla y León 2021-2027. Para destacar la importancia de esta iniciativa, solo voy a dar un par de datos, porque creo que luego la consejera va a andar con más detalle en estos datos. Quiero subrayar que desde la puesta en marcha en 2008 del primer Plan TQE, la Junta de Castilla y León ha realizado una inversión de 37 millones para atender a 8.218 emprendedores e impulsar 1.083 planes de negocio con los que se ha propiciado la creación de 357 empresas. En definitiva, el Plan TQE es crucial para apoyar la innovación, desarrollar las capacidades emprendedoras universitarias e impulsar la cultura científica y las vocaciones científicas para acelerar el dinamismo económico de nuestra comunidad autónoma. Para tener una visión de este ecosistema universidad-empresa, pasamos a celebrar en la Mesa Redonda buenas experiencias en la transferencia de conocimiento de las universidades de Castilla y León, en la que contamos con la presencia, y por favor, si nos voy citando, os voy subiendo, Beatriz Jiménez, coordinadora del concurso de divulgación Tesis en 3 minutos e investigadora del Área de Organización de Empresas de la Universidad de León, Rafael Díaz Vega, director técnico de Vega Ingeniería, Jorge Herrera Santos, fundador de la empresa 360 Assistance, José María Cámara, personal docente investigador de la Universidad de Burgos, y Ana Fermoso, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Empezamos contigo, Beatriz. Cuéntanos un poco en qué consiste el concurso Tesis en 3 minutos. Gracias. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Vale. Pues nada, el concurso 3 minutos Tesis consiste, bueno, es un concurso que lleva, tiene sus orígenes en el 2008 en la Universidad de Queensland, de Australia, pero que a día de hoy se celebra en más de 200 universidades alrededor del mundo. Y, bueno, pues en León empezamos a organizarlo en el año 2017, esta ya es la quinta edición que hemos realizado, y consiste en que estudiantes de doctorado, bueno, investigadores en formación, como se denominan ahora, pues cuenten su tesis en 3 minutos, pero que lo hagan de forma amena, en un lenguaje que cualquiera pueda entenderlo, cualquiera de la ciudadanía que no sea experto en alguna de las materias en las que esté investigando, y, bueno, pues que cuente en qué consiste su investigación, los resultados, la aplicación de los mismos, y ya digo que lo haga en 3 minutos, con una única diapositiva que es estática, y, bueno, pues esa es un poco la idea. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues desde la universidad les damos un curso de formación en habilidades de comunicación, que es gratuito, para todos ellos, pues para que sean capaces de elaborar el guión, el discurso, que sea coherente, la diapositiva con la que van a presentar su investigación, y, bueno, pues no solamente les sirve para el concurso, sino luego les sirve para poder afrontar cualquier otro acto en el que tengan que participar. Y es un concurso que es de divulgación abierto a toda la sociedad, en el que, pues participan y colaboran también empresas con nosotros. El jurado está formado por miembros de la sociedad, pues representante de distintos medios de comunicación, de empresas, también, pues asociaciones, centros educativos, y, bueno, yo creo que es una buena idea de esa conexión, de ver qué es lo que se está haciendo en la universidad, qué se está investigando, y transmitirlo a la sociedad, ver qué es lo que la sociedad también demanda, y hacer ese vínculo, ese nexo de conexión. Muy bien, qué importante es comunicar, y además comunicarlo con esa brevedad, que es un poco el concepto que tenemos con los emprendedores y el speech elevator. Rafael, cuéntanos un poco, Vega Ingeniería, cómo os ganáis la vida, facturación, plantilla, actividad, y cómo surgió la empresa con el apoyo de la Universidad de Valladolid. Sí, Vega es una ingeniería de Valladolid, es una ingeniería que es pequeña, seremos conmigo siete arquitectos, y facturamos en torno a 800.000 euros al año, a veces más, a veces menos, y curiosamente, aunque estamos en Valladolid, nuestros principales clientes están en el País Vasco, en Madrid, o incluso fuera de España, y nos diferenciamos porque hemos primado la calidad y la innovación respecto al precio, con lo cual, normalmente por precio no nos contratan, nos contratan por calidad. Lo que empezamos haciendo fue ser especialistas en instalaciones de centros comerciales. El primer centro comercial en el que estuve trabajando fue en el Valsur, y por ejemplo, seguro que conocéis el centro comercial Ríos Open, ahí diseñamos todas las instalaciones nosotros. Y tenemos de clientes a Decathlon, a Ikea, a Siemens, empresas que normalmente contratan ingenierías muy grandes, pero que cuando nos conocen y ven que tenemos una calidad igual o superior, les gusta tratar con nosotros. ¿Cómo surgió vuestra empresa con el apoyo de la Universidad de Valladolid? Pues, se lo comentaba Beatriz antes, yo tardé bastante en terminar mi doctorado, estuve como 10 años, con lo cual eso hizo que mi relación con la Universidad estuviese a la vez que mi vida profesional. Y eso te da ciertas ganas o cierto espíritu en tu mente de innovar, porque les ves, hay ellos que están siempre con proyectos de investigación. Entonces, empezamos participando en algún proyecto de investigación con alguna persona de la Universidad o que participaba en la Universidad, que terminó siendo también de Beningeniería, hicimos muchos proyectos de investigación con ellos, y esas personas luego también terminaron siendo técnicos, muchos de ellos, de Beningeniería, y yo diría que ahora mismo, casi todos nosotros, hemos estado en un proyecto de investigación de la Universidad antes de ser técnicos de Beningeniería. Y esa innovación ha hecho también que podamos aportar soluciones diferentes. Muy bien, enhorabuena, si eres capaz de competir con esas grandes ingenierías y para estas grandes empresas, porque lo estáis haciendo bien. Y además con márgenes, porque dices que a ti el precio, que vamos, que no vais por baratos. Jorge, 360 asisten, lo mismo que tu compañero Rafael, explícanos un poco cómo os ganáis la vida, la plantilla, facturación, y cómo surgió vuestra empresa con el apoyo de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, lo primero. Y solo comentar que 360 Systems es una startup de reciente creación, es una empresa tecnológica en la que nos especializamos en el desarrollo de soluciones innovadoras, sobre todo orientadas a campos de la sostenibilidad, como pueden ser el reciclaje de plástico y la optimización de los recursos hídricos. Bueno, también marcados un poco, como es natural en todas las empresas, pues el camino te lo marcan un poco tus clientes, el mercado, y últimamente nos estamos centrando mucho en los últimos proyectos en ser socios tecnológicos de empresas innovadoras. Y nuestro objetivo es el desarrollar esas soluciones innovadoras, sobre todo basadas en ámbitos como es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial en bebida, aplicada a aplicaciones en bebidas, y la fabricación digital. Bueno, nosotros, al igual que mi compañero Rafael, somos investigadores en este momento, estamos desarrollando nuestros doctorados, y ese trabajo es el que estamos aunando en la dirección de la empresa. Actualmente somos cuatro personas, pero sí esperamos ampliar la plantilla a futuro, tenemos una facturación bastante baja de momento, por lo que es una startup, pero sí es verdad que desde la fundación, hace casi tres años, hemos aumentado la facturación anualmente un 50% con respecto al año anterior. Y esto está basado en los trabajos con clientes, sobre todo nacionales, pero también hemos tenido colaboraciones con empresas europeas, de Croacia en concreto, pero también con multinacionales españolas que tienen abiertos mercados en otros países extracomunitarios. ¿Y el apoyo a la Universidad de Salamanca en vuestro caso, ¿para qué sirvió? Pues bueno, toda la idea surge de una gestación, o la empresa surge de la gestación de la idea en nuestras carreras, en nuestros másteres, de tanto mi compañero como yo, y plasmar esa idea en un trabajo de fin de máster, gracias a una iniciativa como el TQE pues pudimos optar a un concurso de prototipos el cual ganamos y desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca nos animaron a presentarnos a una iniciativa como la del Campus Emprendedor en la cual pues fuimos finalistas y obtuvimos un premio. La verdad es que desde la Universidad de Salamanca nos pusieron todo tipo de facilidades para incubar la idea y, bueno, no solo incubarla sino también, bueno, gestarla, aterrizarla y poder desarrollarla. Y, bueno, también dar las gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar y en concreto a su directora, José Alejandro Reveriego por darnos acceso a todos los laboratorios y también a la Fundación General de la Universidad de Salamanca porque, bueno, no ya ha tardado pasado sino en mi experiencia como estudiante creo que ellos hacen un trabajo estupendo, creo que facilitan mucho la interacción con los estudiantes y el facilitar y dar hincapié a que estos estudiantes se lancen al vacío con sus ideas y puedan desarrollar sus proyectos de emprendimiento. Muy bien, José María, en vuestro caso en la Universidad de Burgos ¿cómo hace Panlazar con el tejido empresarial en el ámbito de la innovación? Bueno, y también vosotros es que jugáis en otra liga el tejido industrial de Burgos está por encima de la media española por encima de Castilla y León hoy mismo hemos conocido los datos de la mayor empresa que hay en Burgos y la mayor empresa de Castilla y León que es el Grupo Antolín con unas magnitudes pues que no tiene muchas empresas lamentablemente en nuestra comunidad autónoma así que José María un poco vosotros ¿cómo enlazáis con el potente tejido industrial que tenéis en Burgos? Bueno, yo diría que se realiza de una forma bastante natural precisamente por esa abundancia de industrias y de relaciones que también tenemos ¿no? En ocasiones pues las ideas pueden partir de nuestra parte en ocasiones hay propuestas por parte de las empresas pero muchas veces sale de un diálogo sin que tenga que surgir de un foro concreto sino que bueno vamos hablando y de repente pues montamos una propuesta sobre esto y salimos adelante también pues con la ayuda de la OTRI que tiene esa relación tanto con los investigadores como con las empresas pues es más fácil establecer esas posibles conexiones y empezar a dialogar sobre posibles proyectos Y Ana vosotros desde la Pontificia Salamanca en Salamanca todos tenemos la visión de que bueno que es una provincia sobre todo la ciudad centrada en el turismo centrada en los estudiantes pero ahí hay empresas por ejemplo Global Change segunda compañía del mundo en cambio de divisas este año inauguró un centro tecnológico de innovación con ahora mismo creo que hay 150 profesionales o sea que Salamanca desde el punto de vista tecnológico está haciendo cosas innovadoras también tenéis todo el potencial de todo el tema de la biotecnología entonces vosotros desde la Pontificia ¿cómo lo hacéis con el tejido empresarial salmantino para temas de innovación? Ante todo deseamos eso contactar estar cerca de las empresas entonces les invitamos por ejemplo cuando hacemos presentaciones por ejemplo tres astados de incorporatorias internas y demás pues les invitamos a las presentaciones a esas ferias tecnológicas les contactamos directamente hablabas de Global Exchange tenemos muy buena relación por ejemplo con Manuel Martín que es quien dirige ese centro tecnológico la parte de tecnología y con él y con otros vamos directamente a presentar mirar cómo podemos colaborar con vosotros para generar le ofrecemos nuestra oferta también de cartera digamos de proyectos para ver si están interesados en algunos hacemos también jornadas de empresas también con estudiantes para fomentar también ahí el emprendimiento como está contando ahora con Startup que está comentando aquí con 360 tenemos por ejemplo alumnos que le estamos animando ahora que veo su caso me animo más a pensar en ello que al campus emprende por ejemplo con la misma idea entonces vamos vamos muy directamente a ellos y luego les invitamos también a participar también con ofertas de TFG y similar a hacernos proyectos de mentoría que estamos haciendo ahora también con nuestra escuela de emprendimiento entonces estando cerca respondiendo en convocatorias como desafío ¿qué necesidades hay? pues vamos a acudir directamente a esas necesidades a veces también tenemos por otra parte también tenemos esa vocación social y muchas veces son por ejemplo desde organizaciones o de asociaciones por lo que trabajan con discapacitados hemos trabajado con las PRODES con Insolamis o sea que también somos muy sensibles a esos temas sociales y al ir ¿qué necesitáis? y en nuestras convocatorias por ejemplo orientarlo a ello en las convocatorias que tenemos internas que queremos orientar más a la transferencia y a ese prototipado que al final acabe en el mercado puntuamos especialmente ir de la mano de una empresa que nos apoye con esta carta de apoyo es más en muchos casos colabora en el propio desarrollo ¿vale? otro año pues uno de los proyectos asistente ciudadano digital bueno la propia empresa con su tecnología estaba ayudando al equipo de alumnos y profesores pues a sacar adelante también ese proyecto y eso lo hace más fácilmente transferible es un poco buscar eso vínculos un poco por todos los lados pero estar cerca lo que dices porque otra industria no hay y en Salamanca especialmente la tecnología creo que es donde podemos también apostar pero luego eso tema social pues también hay que dar respuesta aunque parezca que no es tan productivo por ejemplo ¿vale? Muy bien Beatriz es importante divulgar la actividad científica de las universidades para las conocer en primer lugar tanto a las empresas como a la sociedad ¿no? y este concurso yo creo que con ello también pues conseguís tener una divulgación en los medios y en la sociedad que es importante que se conozca sí la verdad es que sí que yo creo que es fundamental porque de nada sirve estar investigando algo en la universidad si luego no de puertas para afuera no se conoce y sobre todo un poco en línea con lo que estaba comentando Ana que también es fundamental que esa investigación luego sirva para algo y que dé respuesta a las necesidades de la sociedad entonces se están haciendo muchas tesis que están ya en colaboración con empresas o con asociaciones que realmente eso yo creo que es lo que lo que da valor y este tipo de concursos como el 3 minutos tesis sirve para eso tanto para dar a conocer a la sociedad en general como para empresas asociaciones organizaciones que pueden ver ahí la respuesta a sus necesidades entonces yo creo que eso es muy importante iniciativas de este tipo pero no solamente está el concurso este sino que desde la Universidad de León también se lanzan otro tipo de actividades similares parecidas para dar esa divulgación y esa transferencia a la sociedad según estaba hablando ella me estaba también acordando que bueno que se organizan por ejemplo en la Facultad de Económicas que es donde yo estoy pues por ejemplo la León Business Talent que es un concurso también donde se trabaja con asociaciones por ejemplo con ACEN con Autismo León etcétera para bueno qué es lo que necesitáis qué es lo que nosotros podemos aportar y colaboran también muchísimas otras otras empresas en ese sentido y desde la Fegulen también pues se están haciendo un montón de iniciativas de este tipo para precisamente esa conexión con la sociedad y con las empresas por ejemplo según hablaban también pues por ejemplo Jorge o Rafael pues yo me estaba también acordando de por ejemplo que en la Universidad de León contamos con la incubadora también de de empresas donde están saliendo muchas startups y está dando muchísimo apoyo para para pues para desarrollar proyectos de innovación y bueno como tú dices divulgarlo también y trasladarlo a la sociedad Sí Rafael Jorge os voy a hacer una pregunta en común vosotros que sois emprendedores ¿qué se podía hacer desde el punto de vista vosotros que tenéis experiencia conocéis bien la universidad os habéis metido a emprender un negocio ¿qué se podría hacer para dinamizar para potenciar la relación entre el mundo universitario y el mundo empresarial que siempre parece que está un poco de espaldas? Mira desde nuestra experiencia nosotros con la Universidad de Valladolid a través de la fundación habremos hecho como 10 patentes pero no es el caso habitual recuerdo yo unos centros de datos de Microsoft que estuvimos certificando LID que es una certificación de sostenibilidad en Irlanda y el de Microsoft le dije oye tengo yo alguna idea para aportaros en el tema de centros de datos y me dice ah mira pues tenemos una reunión con otras universidades americanas por videoconferencia tal día y era curioso porque estaba ¿qué recordar? la Universidad de Pensilvania una de Texas eran alumnos que habían hecho un trabajo dentro de sus estudios universitarios para proponer cosas a Microsoft respecto a cómo hacer sus centros de datos me llamó la atención porque al ser universitarios parece que no pero van con esa ingenuidad que viene muy bien porque a veces te aportan cosas en las que tú estás en el día a día y no has caído y lo vean como normal yo recuerdo que también hice alguna aportación les dije pues como emite mucho calor en una ciudad que sea muy fría pues hacer una plaza para que vayan las familias en invierno y que esté con microclima pero los demás chavales se lo habían trabajado mucho habían hecho modelos en 3D habían hecho cosas y yo veo que recordando mis tiempos universitarios hacías trabajos hacías cosas pero que a veces no iban a ningún sitio era solo porque los tenías que hacer pero si hubiese un enfoque con toda la industria aquí en Castilla y León y el potencial que tenemos de estudiantes y de investigadores en la universidad iba a ser un feedback para todos buenísimo Yo también un poco en esa línea creo que bueno fomentando esa colaboración directa entre universidad y empresa quizás con mecanismos con los que las empresas puedan proponer trabajos de fin de grado con los que bueno no solo los estudiantes sino también los profesores se puedan involucrar en desarrollos específicos en algo que necesitan ellos específicamente pues eso puede ser muy muy positivo si es verdad que yo creo que las empresas tecnológicas en su mayoría sí conocen todos estos mecanismos de la universidad que se ofrecen desde la universidad pero a la empresa tradicional yo creo que se queda un poco más apartada quizás es porque esa empresa tecnológica pues sus integrantes por lo general se han salido de la universidad y están pues más relacionados en este ámbito pero el que surja también el que haya ese acercamiento con la empresa tradicional creo que sería muy importante no sé también pues el proponer que los estudiantes se involucren más con las empresas desde cursos más bajos no solo bueno las típicas prácticas curriculares extracurriculares que tienen que hacer en sus últimos años sino que pueden estar más involucrados con las empresas desde los primeros años de carrera pues fomentaría mucho esa interacción entre universidad y empresa y bueno creo que básicamente como siempre el reducir la burocracia creo que es positivo para todos los ámbitos sobre todo para esas empresas tradicionales en el que pues simplemente que tengan que tener que pelearse con determinados trámites pues ya les quita bueno esa intención de poder optar a este tipo de iniciativas porque no tienen esos recursos para poder afrontar esos trámites sin embargo la empresa más tecnológica pues sí puede tener más departamento o departamentos más grandes de investigación y desarrollo Muy bien bueno yo os digo que tengo la fortuna de pertenecer a la Junta Directiva de la Empresa Familiar de Castilla y León agrupa a las 180 mayores empresas de Castilla y León en sus sectores líderes en sus sectores es una Junta Directiva precisamente presidente de la UNIS presidente de Global Exchange y hay cuatro líneas estratégicas para este mandato una es estrechar la relación con la universidad en dos ámbitos captación de talento por supuesto tened en cuenta que en Castilla y León las empresas tienen más de 10.000 vacantes de empleo sin cubrir y los hay muy cualificados porque la gente lamentablemente piensa en Madrid más que en las empresas de Castilla y León y la otra es la innovación ahora mismo las empresas están asumiendo procesos de transformación como nunca en la historia es decir inteligencia artificial big data bueno ahora vas a ver una empresa por ejemplo de patatas y eso parece la antigua Renault de dos años entonces quiero decir que eso es una reclamación de las empresas y me imagino que también las universidades que estéis aquí presentes pues hay de alguna manera que engrasar ese tema nosotros por la parte de la empresa familiar seguro que de las cámaras y de la patronal el esfuerzo no vamos a dejar de hacer y José María vosotros ¿qué líneas de colaboración tenéis con las empresas de Burgos? bueno pues hay múltiples líneas desde el ámbito más puramente académico a base de múltiples colaboraciones en lo que comentaba Jorge propuestas de trabajos de fin de grado por fin de máster es completamente habitual puede ser que la mitad o más de los trabajos que se presentan en cada convocatoria sean propuestos y realizados en empresa eso es normal y luego ya pues a nivel de proyectos de colaboración de diferente naturaleza desde proyectos propuestos y financiados por las empresas a convocatorias a las que nos presentamos de forma conjunta convocatorias públicas competitivas también entonces es completamente habitual la relación es fluida y yo creo que hay muchos casos de éxito quizás lo que en mi caso más concreto las cosas que estamos trabajando lo que echamos de menos en este momento es alguna posibilidad convocatoria un poco intermedia entre lo que tenemos ahora mismo disponible por ejemplo el plan TQE nos está ayudando mucho a nivel de desarrollo de prototipos pruebas concepto y todas estas cuestiones y luego ya pues a la hora de ir un poco más al mercado pues nos vemos empujados a optar a convocatorias nacionales que habitualmente exigen un volumen mayor ¿no? del que en ese momento tenemos la posibilidad de alcanzar entonces alguna situación intermedia que permita a las universidades y a las empresas involucarse en proyectos conjuntos para no sé desarrollar prototipos a escala real por ejemplo o prototipos que ya funcionan pero que hay que sacarlos al mercado hay que pasar todas las pruebas de certificación que son costosas llevan tiempo y demás esa etapa intermedia es lo que ahora estamos echando un poco de menos ¿no? por proponer alguna cuestión no se trata de grandes cantidades en cuanto a financiación pero sí un escalón más allá de lo que tenemos ahora y previo a las grandes convocatorias en las que ya pues tenemos que armar consorcios importantes y demás que vienen justo después ¿no? En vuestro caso Ana ¿cuáles son las vías de colaboración con las empresas? Un poco las tradicionales pero no quiero olvidarme de lo que ha dicho perdón que no quiero olvidarme de lo que ha dicho José María porque me ha parecido una propuesta maravillosa ¿vale? ahora que nos están oyendo ¿vale? porque sentimos eso que el prototipo que acabe saliendo al mercado nos cuesta muchísimo era un poco lo que iba a plantear yo al final también como reto en nuestro caso ¿vale? sabemos que eso incluso hay demanda de más pero claro una licencia software eso luego hay que mantenerlo si no tienes una digo porque muchas veces son productos tecnológicos ¿vale? no tiene por qué ser pero muchas veces así entonces si no tienes para luego que alguien una empresa se haga un poco con ello para poderlo mantener pero lo mismo a través de los propios que lo han desarrollado para que esos acaben convirtiéndose en una startup ¿vale? entonces a mí iniciativas como el campus emprende o la de desafío porque son situaciones reales o la de campus emprende porque le das el empujón que me encanta haber oído que hay gente que ha conseguido a través de ahí porque estamos intentando nosotros también dar ese empujón y habremos presentado un proyecto de un alumno pero falta ese estado que alguien nos ha esa cartera de proyectos alguien nos la enganche que estoy segura ¿vale? aunque la vayas presentando y luego vías de colaboración mira hablabas de de Aranís y demás mínimamente con ellos estamos hablando para una cátedra las cátedras por ejemplo yo lo veo una vía de colaboración fantástica para las empresas con las empresas es para ellos responsabilidad también tienen bueno sus ventajas fiscales pero sobre todo es una colaboración continua ¿vale? nosotros por ejemplo tenemos la cátedra con Profuturo de Telefónica una empresa como Telefónica pero bajo esa cátedra pues damos salida a través de hackatones donde se plantean retos reales que hay que solucionar pues muchos lo están luego reutilizando en el propio Profuturo pero otros han salido ya fuera al mercado tenemos el caso por ejemplo que se inició con el apoyo del hackatón Flexpark es una empresa creada por alumnos de nuestra facultad de informática de administración de dirección de empresas y de comunicación que a través de una aplicación móvil para facilitar el aparcamiento bueno pues han montado su propia empresa su propio negocio y demás y salió un poco la idea de un hackatón o sea quiero decir luego los artículos 60 es otra buena vía de comunicación o sea de colaboración ¿vale? se permite a nuestros investigadores que ofrezcan el servicio a la empresa y ahí tenemos por ejemplo proyectos muy importantes con el Ayuntamiento de Salamanca con el hospital o sea temas públicos o privados porque nos pasa un poco también es cierto nosotros esas convocatorias público-privadas para empresa pues nos quedan un poco grandes la mayor parte de las veces si le queda grande la Universidad de Burgos reconozco que a nosotros aún más pero bueno me alegra ver que a ellos también a veces les queda grande por eso digo que algo más cercano también nos viene muy bien y luego bueno están comentando trabajos fin de máster y demás lo que decía integrándoles como mentores es otra vía de vinculación bueno pues esos un poco los métodos más tradicionales pero que se van consiguiendo pues éxitos proyectos de éxito a través de eso y a ver si seguimos en ello sí Beatriz ¿me podías explicar algunos casos de éxito a los ganadores del concurso Tesis en 3 minutos? sí bueno en el concurso 3 minutos Tesis sí que es verdad que es un concurso multidisciplinar donde han salido bueno pues tesis o luego proyectos de de empresas de diferentes ámbitos desde por ejemplo pues alguien que ha conseguido seguir avanzando por ejemplo en el descubrimiento de algún tipo de medicamento o por ejemplo pues recuerdo también un proyecto de tesis que era del ámbito del derecho me parece que estaba hablando del tema del teletrabajo de cómo perdón de la no el teletrabajo de cómo agilizar perdón los trámites para por ejemplo las gestiones médicas en las personas mayores y que luego han visto como empresas que pues habían ido al concurso apoyando o por ejemplo como jurados porque también como decía antes pues tenemos representantes de empresas tanto de de la provincia como de como de la región pues han creído en esos en esos proyectos de tesis y han bueno pues apoyado esa idea para poder seguir hacia adelante entonces bueno pues podemos ver casos ya digo en distintos ámbitos desde temas de la salud temas de legislación temas por ejemplo pues de de biotecnología bastantes casos de bueno pues que luego han visto como como las empresas se han interesado por 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 sus ideas por su investigación y les han dado ese apoyo esa financiación pues para poder seguir seguir adelante Rafael una vez que tienes montada la empresa ya tenéis una experiencia seguís manteniendo la relación con la universidad y en que os apoyáis en ellos y si seguimos ahora el último proyecto de investigación que estamos con la universidad que la junta de castileón también está participando y además hemos hecho una patente con investigadores de la universidad es un dispositivo para que un vehículo meta el equipaje en el maletero sin necesidad de esfuerzo para cuando nos hacemos mayores si no podemos con las maletas entonces estamos con el tema de prototipos que tenemos esa dificultad la junta de castilla y león nos presta una ayuda también para poder realizarlo y la universidad con sus investigadores participan tanto en el proyecto de investigación como en la propia patente en eso estamos ahora toda nuestra experiencia con la universidad de baile ha sido positiva desde los proyectos de investigación que a través de la fundación hemos hecho con ellos como el tema de patentes y luego también les hemos ayudado en temas muy interesantes por ejemplo muy poca gente sabe que aquí en Valladolid está el edificio de mayor nivel de sostenibilidad de toda Europa que es el edificio Lucía obtuvo la certificación LID Platino en su máxima puntuación y no hay ninguno en Europa y creo que sea el tercero cuarto del mundo que lo consiguió ahí les apostaron por la sostenibilidad contaron con nosotros y les ayudamos a sacar esa certificación pero yo lo que veo es que se hacen cosas muy bien todas esas experiencias buenas pero también hay cosas que yo creo que se pueden mejorar porque yo cuando veo la universidad de Valladolid y yo pienso que seguramente la mayoría de las de Castilla y León noto que hay unos investigadores unos profesores buenísimos unos estudiantes muy motivados pero que en ocasiones a lo mejor la dirección en la que a veces van puede ser mejorada por ejemplo me refiero a que se valora mucho en un currículum de un profesor las publicaciones que hace pero mejor sería muy bueno también que se valorase lo que estamos comentando esa relación con la empresa esa relación con la innovación para que también estuviesen motivados a la hora de hacer sus carreras profesionales enfocarse en el sentido y que se les premiase por eso Jorge vosotros seguís mantiendo la relación con la universidad para el desarrollo de vuestro negocio sí también hemos solicitado algunos proyectos en el ámbito de TQ o proyectos de investigación que actualmente estamos desarrollando y bueno también nos han facilitado el poder tener algunos programas de becas de estudiantes pues bueno que con una remuneración pues nos pueden echar echar una mano y que nosotros podemos también aportar en la formación de estos estudiantes y bueno también como pues sí o importante eso que también desde el apartado 12 se valore esa transferencia del conocimiento hacia la empresa bueno en lo que son patentes y bueno no tanto en artículos ¿Tenéis operativa la tienda de la página web? Tenemos operativa la página web Oye pues ya sabéis ahí venden un soporte para apoyar el móvil hay que apoyar a las jóvenes empresas o sea que luego cuando vais al oficio conectáis además es un precio módico y ya tenéis una empresa de Béjar un aparato que luego pones ahí el móvil y la verdad es que está muy chulo así que por lo menos hay que facturar también un poco ¿no? José María explícanos algún caso de éxito de colaboración Universidad de Burgos con empresas de vuestra provincia Bueno dentro de la Universidad de Burgos hay muchos ¿no? Podríamos extendernos me imagino que prefieres cuente alguno en el que haya participado yo entonces bueno pues por ejemplo tenemos un poco de trabajo interdisciplinar personas del ámbito tecnológico con personas del ámbito de las ciencias y desarrollamos dispositivos métodos para el tratamiento de aguas residuales ¿no? Entonces bueno pues ahí es un ejemplo vamos a decir modesto pero que es ilustrativo porque abarca un poco todo el ámbito de resultados posibles ¿no? Desde las publicaciones científicas que es lo que comentaba que nos centramos a veces demasiado en ellas y estoy completamente de acuerdo pasando por las patentes por la transferencia de empresas etcétera entonces se trata del desarrollo de reactores químicos de membranas para el tratamiento de aguas residuales los compañeros que pertenecen a la ingeniería química trabajan toda la parte de reactores de microorganismos que atacan las aguas residuales membranas de filtración y demás y desde la parte tecnológica pues les aportamos un poco todo lo que es monitorización y mando remoto empleando técnicas de internet de las cosas también aplicamos inteligencia artificial para prevenir predecir o anticipar el deterioro de las membranas de filtración que es la parte un poco más crítica del dispositivo y bueno pues algunos de estos reactores de pequeña escala pues están funcionando en algún pueblo ya a través de la transferencia que se ha hecho de la tecnología patentada Pero Barry creo recordar que también surgió de investigadores de la universidad efectivamente buena parte de los desarrollos de la innovación se hace en colaboración con compañeros también de la escuela politécnica no estoy yo personalmente involucrado no lo conozco a fondo pero sí sé que están trabajando en su momento arrancó esto pero siguen en colaboración continua a lo que no conozcáis es una empresa que es líder mundial en proceso de alimentos con altas presiones suena algo muy raro pero vamos son líderes mundiales tienen oficinas en Shanghai Miami y surgió en Burgos de investigadores de la universidad y Ana vosotros casos de éxito que tengas con empresas de Salamanca bueno esto por ejemplo de Arma es una aplicación móvil pero que ha hecho de un prototipo que nació como un prototipo perdonad de Arma es una aplicación móvil que nació como un prototipo pero que ha hecho su razón de ser es un negocio a partir de ahí entonces es un poco de innovación en turismo estamos en Salamanca pero se ha convertido en una de las cinco startups reconocidas uno de nuestros o sea uno de los fundadores es investigador es profesor de la universidad por eso por eso hablo hablo del caso pero me gusta sobre todo contarlo porque esa empresa o sea lograr ser una startup lo ha logrado al final ahora tiene clientes como Adif o como Ikea quiero decir que ha logrado un gran éxito y ha sido apoyado por ejemplo por Volaria o por Guaira o sea quiero decir lo cuento como caso de esto por cómo ha conseguido esa financiación ganando premios aceleradoras y demás agradezco aquí públicamente a Volaria que es de la Junta de Castilla y León pero luego tenemos yo que sé otro caso Flag Solution ahí lo cuento como caso de éxito porque ahí cuando han crecido y ya estaban dispuestos está formado por un antiguo alumno que también es profesor en la universidad cuando ya iban a darse necesitaban capitalizarse aún más salir de aumento a capital bueno pues han sido adquiridos por una empresa como Deloitte pero mantuvieron y consiguieron que sus empleados fueran todos integrados también y hoy en día siete años después pues son no solo no están los empleados ahí sino que son responsables y directivos con ganas de responsabilidad dentro de Deloitte ¿vale? otro caso de éxito diferente lo cuento un poco por las estrategias luego a la vez de llevar a cabo luego están estos chicos por ejemplo que hablo de Flashpack alumnos que salieron un poco de un jacatón o sea que y también han hecho de eso su negocio tenemos ahora esa nueva empresa también con uno de nuestros alumnos trabajando en IA ¿vale? que estamos a ver si pues soy yo lo del planteco es que agradezco públicamente vamos porque a través de iniciativas eso para que puedan conseguir también la financiación y demás o sea que creo que es una labor impresionante captando lo que decía un poco becas pues ahora mirad estamos intentando para un prototipo que se está que se quiere utilizar que se está utilizando pero cómo conseguir que ese alumno retenerlo ¿vale? bueno pues a través de becas que da el ICE que da también de emprendimiento de orientamiento y tal para que ese pueda montarse pues su startup y pueda mantener ese software que está ya utilizándose bueno pues son también creo que que eso casos de éxito a nivel más pequeñito pero bueno pues eso poniendo también nuestro granito de arena y hablando de lo de la tesis en tres minutos me parece fenomenal también nosotros también estamos y lo tesis que va en la misma idea y que creo que son iniciativas que lo mismo el otro año en nuestra universidad por ejemplo presentamos la tesis hacia temas de marca y demás con guijuelo pues otra para nosotros otra impresión guijuelo ¿no? en ese ambiente ¿no? bueno pues el hilo tesis ayudó también a que esa tesis tuviera su aplicación en guijuelo y demás ¿vale? bueno pues más o menos a otro nivel eso intentamos igual para ser respetuosos con el horario de la jornada si os parece pasamos al turno de preguntas ¿a ver si os animáis si hay alguna pregunta tenemos gente de la universidad gente del mundo de la empresa no hay ninguna pregunta bueno pues si no hay ninguna pregunta yo creo que mis compañeros de mesa se merecen un aplauso bueno a continuación contamos con la intervención de Rocío Lucas consejera de la junta muy buenos días a todos bienvenidos a todos a vuestra casa que está en la consejería de educación me vais a permitir que saludo en primer lugar a los rectores que nos acompañan querido recto de la universidad de Burgos felicidades tu primera como rector en breve vamos a tu toma de sesión también rector de la universidad Miguel de Cervantes también quiero saludar al secretario general de la consejería querido Jesús la directora de universidades Blanca vicerectores gerente de la fundación Fuescil resto de autoridades representantes de otras instituciones empresarios muchas gracias por venir acompañarnos esta jornada a todos los participantes de la mesa redonda docentes señoras y señores quiero en primer lugar dar las gracias por sus palabras de apertura a Alberto Cajigas director de Castilla y León Económica que es la empresa que ha organizado esta jornada titulada innovación y transferencia impulsando la colaboración universidad-empresa sociedad en Castilla y León también dar las gracias a los participantes en la interesantísima mesa redonda tanto a Beatriz como a Rafael como a Jorge como a Ana como a José María sin duda nos habéis ofrecido una visión muy clara de las buenas prácticas un ejemplo de todo lo que se trabaja conjuntamente desde la universidad desde la empresa y desde las administraciones para mejorar nuestra sociedad y nuestra universidad una jornada dedicada como digo a la transferencia de conocimiento y que tenemos ocasión de presentar públicamente los datos del plan de transferencia de conocimiento universidad-empresa del 24-25 es una magnífica oportunidad como digo para poner la puesta de largo de los datos que durante todos estos años llevamos trabajando conjuntamente entre todos un plan que busca enfrentar los retos de un mundo en constante cambio a través de una colaboración eficaz entre las universidades y el tejido socioeconómico una vuestra clara de lo que hemos estamos trabajando es como dando paso se puede llegar a seguir mejorando hemos tomado muy buena cuenta de los retos que nos queda por abordar y estoy segura que de la mano de todos seguiremos avanzando porque vivimos en un mundo de constante cambio para adaptarnos a esos cambios se necesita encontrarnos mecanismos innovadores y eficaces que nos permitan afrontar esos retos actuales y futuros sabemos que muchas de las soluciones que necesitamos se encuentran siempre en la unión entre la investigación y la aplicación aplicada del conocimiento eso es especialmente cierto en áreas como la medicina medio ambiente la ingeniería pero sin olvidar la importancia de las humanidades lo comentaba yo creo Ana en su intervención y también lo comentaba Jorge la importancia de seguir apostando la innovación pero dando sentido y orientación a nuestros esfuerzos en todas las demás áreas por tanto para afrontar estos desafíos el plan de transferencia de conocimiento que está enmarcado dentro de la estrategia RIS3 de la Junta de Castilla y León tiene como objetivo fundamental fomentar la colaboración efectiva entre nuestras universidades y los agentes socioeconómicos de Castilla y León queremos que el conocimiento que se genera en nuestras instituciones académicas sea transferido de manera efectiva y práctica hacia la sociedad y las empresas vamos a hacer un poco repaso desde el año 2008 que se implantó este programa lo que ha supuesto de impacto en materia de innovación educativa desde su puesta en marcha las universidades han atendido a 8.218 emprendedores han impulsado 1.083 planes de negocio y han propizado la creación de 357 nuevas empresas también han presentado 566 solicitudes de patente ante la oficina española de patentes y marcas y más de 2.728 propuestas con empresas a programas de apoyo a Imas de Masí de las cuales 1968 se han dirigido a programas internacionales podemos determinar con estas cifras y con estos números la importancia de la trascendencia de este plan y de cómo tenemos que seguir mejorando en el futuro porque son más de 15 años los que hemos aprendido mucho y hemos consolidado un modelo regional que sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades por tanto este nuevo plan para el 24 27 es consecuencia de este aprendizaje y de la evolución de los esfuerzos que le precedieron voy a hablar un poco del papel de nuestras universidades que yo creo que es el factor clave de la transferencia de conocimiento porque el papel de nuestras universidades trasciende mucho a la formación de estudiantes trasciende a ser solamente generadores de conocimiento sino que tiene que ser también agentes de cambio de esa transferencia entre ese conocimiento a la sociedad y hoy en día con este nuevo plan les pedimos os pedimos a las universidades que vayáis un paso más allá y que asumamos retos en áreas como el fomento del espíritu emprendedor la sostenibilidad y la responsabilidad social son elementos cruciales para abordar los retos del siglo XXI por tanto de este plan del plan de transferencia supondrá un impulso a las microcredenciales universitarias que sabéis que son credenciales derivadas de formaciones breves en empresas de menos de 15 créditos y también implicará la creación de un banco de proyectos y la puesta en marcha de una oficina para el emprendedor para el emprendedor universitario que realizará un seguimiento específico de los proyectos empresariales de origen universitario con el fin de mejorar la eficacia de los mecanismos de apoyo y afianzar el ecosistema y también mejorar la burocracia lo comentaba también Jorge en su intervención la necesidad de ir ayudando a los emprendedores y a las empresas en los trámites administrativos que por desgracia la carga burocrática cada vez es mayor por tanto como resumen del nuevo plan se incluye doce actuaciones y se estructuran en cuatro ejes que yo creo que brevemente les voy a describir en primer lugar es el eje del fortalecimiento de las capacidades se centrará en mejorar la gestión de la transferencia de conocimiento con las universidades esto incluye reforzar las oficinas de transferencia de conocimiento capacitar al personal y gestionar activos intelectuales e industriales con estrategias de comunicación adecuadas con esto buscamos que el conocimiento llegue a la sociedad de forma práctica y efectiva el eje segundo fomentando la colaboración universidad empresa sociedad promueve la cooperación entre universidades y empresas facilitando la contratación de estudiantes en proyectos de investigación y una colaboración interdisciplinar también incluye la divulgación científica y el acceso abierto a resultados de investigación porque queremos que la sociedad participe y conozca los logros académicos y el valor que generan nuestras universidades el tercero de los ejes denominado impulsando el talento emprendedor trata de fomentar el espíritu emprendedor en estudiantes e investigadores mediante programas de fomento y servicios de apoyo asimismo comprende la mentoría y apoyo a proyectos emprendedores y actividades de sensibilización en colaboración con escuelas de doctorado y otros centros educativos y finalmente el eje difundiendo el conocimiento pone el foco en visibilizar el conocimiento que generan nuestras universidades promoviendo una cultura ciudadana y fomentando la ciencia abierta como un recurso vamos en resumen queremos que el conocimiento fluya libremente que cualquier persona que esté interesada tenga acceso y participe en los avances científicos y tecnológicos y para lograr todo esto pues evidentemente el plan conlleva presupuesto se ha impuesto 10 millones de euros que es lo que la Junta de Castiel vamos a destinar durante este periodo 24-27 y esto permitirá seguir fortaleciendo esa red entre las nueve universidades de Castilla y León junto con la universidad junto con la fundación de universidades y enseñanzas superiores y la propia consejería de educación por tanto esta es el resumen principalmente del plan se llevará a cabo de forma individualizada adaptando sus características específicas de cada una de nuestras universidades tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas porque con este fin la consejería queremos también apoyar con ayudas y subvenciones la participación de las distintas universidades buscando asegurar que sin ninguna se quede atrás en este proceso de transformación y voy terminando ya en conclusión el plan de transferencia de conocimiento 24-27 es una apuesta ambiciosa por transformar el conocimiento como un motor económico de desarrollo social y económico de nuestra comunidad autónoma creemos firmemente que la colaboración entre universidades entre empresas y la sociedad es fundamental para enfrentar los retos actuales y futuros porque la ciencia es la mejor inversión de futuro una inversión a la que hay que sacar el máximo partido a través de iniciativas como este plan gracias al cual numerosas iniciativas proyectos e iniciativas ya forman parte del día a día de nuestras empresas o se han convertido en programas o en productos presentes en el mercado concluyo ya y lo hago además con una frase de una de las personas de mayor impacto en el mundo científico Albert Einstein que dijo aquello de somos los arquitectos de nuestro propio destino seamos pues los constructores de un futuro mejor por ello os animo a todos nuevamente a apoyar a colaborar en este plan a sumar esfuerzos a que nos hagáis aportaciones y a seguir construyendo una comunidad en la que el conocimiento sea una de nuestras mayores fortalezas muchas gracias y feliz jornada muchas gracias por tus palabras Rocío la verdad es que deseo que este plan TQE tenga mucho éxito porque va a ser fundamental para aumentar la competitividad de la economía de Castilla y León en estos tiempos tan convulsos y con tantos retos con estas palabras damos por concluida la jornada están invitados a un café que se va a servir en una sala aquí adyacente para intercambiar impresiones y os pido a los miembros de la mesa redonda y a la consejera por favor para hacernos aquí una foto de familia muchísimas gracias aplausos y a los miembros